qué tal muy buenos días amigos y amigas fans de las suculentas bienvenidos a este nuestro canal en el que juntos vamos a compartir nuestro gusto por estas bellas plantas así que comencemos qué tal amigos pues aquí dedicándole unas horas a mi jardín se da la oportunidad de hacerlo y quiero compartir con ustedes esta esta maniobra que voy a hacer compartir con ustedes que hace algunos pues yo creo que llevará que será como dos semanas aproximadamente que decapité está y que vería culibra es una que vería culibra porque ya estaba alargado el tallo y empecé a ver que les salieron estos brotes esto es empezaron a salirles y juegos y pues obviamente yo soy de la idea de que sola no iba no iba a poder destacarlos adelante porque pues tenía la corona que aquí está aquí está la corona esta parte iba así precisamente estaba así la planta entonces procedía decapitarla y le puse azufre para cicatrizar pues bueno después de dos tres semanas ya cicatrizó sin embargo no ha sacado raíces todavía eso me preocupa porque obviamente está en riesgo pues que esta corona viva ella estaba bastante bien desarrollada con sus caránculas pues ya ya en una buena etapa de su vida así que procedía decapitarla aquí está también le puse azufre y pues ya cicatrizó totalmente le dejé como es la técnica le dejé algunas hojas para que a través de ella se cumple el proceso de la fotosíntesis según me explican aunque algunas bueno se están secando pero bueno esperemos que que las pocas que le queden pues sean suficientes para realizar tal proceso y bien ahí está el hijuelo 1 2 3 4 5 6 7 8 vaya vaya yo creo que si se logran será una una gran fortuna logremos lograremos reproducir la famosa copia de seguridad para poder permanecer con esta bella planta y ahorita lo que voy a hacer es esta corona que yo así le llamo que es la parte superior de la planta que quede decapitada era un intento de vara floral también saben que por eso también me atreví a decapitarla porque la vara floral nunca logró crecer y desarrollarse entonces temí por la seguridad de la planta de estos eventos y procedí a hacerlo ahorita lo que voy a hacer es para que esta parte saque raíz voy a colocarla sobre un sustrato seco y con un poco de enraizante en esta maceta ya puse nuestra nuestra como se llama nuestra clásica capa de de sustrato de sustrato de piedra más grande para que no no se atasca ni se apalmase el sustrato aunque realmente no regaré esta planta hasta mucho tiempo después que logren salir raíces fuertes se hará el riego mientras les estaré mostrando en otro vídeo lo que la nueva técnica que estoy implementando que la observé la aprendí la vi con algún con algún youtuber o youtubers creo le llaman que bueno son gente que también cultiva plantas es que por las tardes le esparza agua a las hojas porque es en la tarde a partir de la tarde después de que se oculta el sol que estas plantas me explican que abren sus estomas que es por donde captan la humedad del ambiente entonces me recomiendan en estas plantas que no tienen raíces con una aspersor proporcionarles agua para que esa agua que no están recibiendo por raíces la absorban a través de los estomas es una técnica nueva para mí voy a experimentar con ella y yo espero no 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 fracasar para que la planta viva pues aquí lo único que voy a hacer es después de 23 semanas de que ésta fue decapitada cicatrizada es pues poner sustrato seco solamente ponerla sobre sustrato seco y que solamente quede sobrepuesta sobre él no debe quedar sumergida ni mucho menos es más debe de quedar un poco de espacio aquí ustedes no logran observarlo pero vean se supone que nada más debe tocar el sustrato en la planta para que con un poco de lejanía para que ella empiece a buscar la humedad es una forma de estimular la para sacar raíces y bueno para eso también utilizamos un un como se llama un enraizante y aquí se lo voy a a poner yo lo que hago es pues ponerlo sobre el sustrato para estimular el crecimiento de la raíz y la otra parte es ponerlo pues sobre la planta aquí aquí se le pone se le pone ahí está tiene una consistencia media rara pero bueno y lo único que hago es pues posarla la poso sobre esto hay un espacio pues bien amigos este es el proceso que hago este es el proceso que hago para una decapitación y lo que les recomiendo también es que nunca quitarlas del sol deben recibir el sol aunque sea una hora el sol de mañana porque si si esta planta esta corona deja de recibir el sol se empieza a etiolar se empieza a alargar se empieza a buscar prácticamente la luz solar y eso la deforma entonces no por el hecho de decapitarlas las vamos a alejar del sol mi experiencia ha demostrado que no y les puedo mostrar algunas por ahí que como se llama pues se etiolaron esta es una por aquí también tenemos una decapitación de una after no no es decapitación perdón esta es es un esqueje un hermoso esqueje que logré quitarle miren ya está cicatrizado aquí voy a hacer la misma técnica lo voy a colocar ya sobre sustrato seco con un poco de enraizante para tener un éxito como van a ver como este vamos a jalarlo ahí está vean este vean ya está una raíz ya sacó más por acá sí ahí está ojalá se logra apreciar no quiero manipular mucho la planta pero ahí está estoy hasta acá en una posición medio rara y por eso se mueve la cámara así esta planta el detalle ahorita que tengo con esta planta es que obviamente al no tener raíces no está absorbiendo nutrientes no está observado esté absorbiendo agua y pues estoy procediendo a esparcirle agua con un difusor porque las hojas están obviamente secando se están deshidratando y pues va a terminar en una roseta sin mini esta planta está que vería no recuerdo su nombre esa que vería que les mostré que ya está sacando raíces es es parte de es parte de esta planta que es esta que vería hecho muchas cosas y afortunadamente me han salido es esta no puedo agacharme pero es esta y la planta madre es esta que ya también sacó un esqueje está aquí está que también tengo que cortar ya este lo tendré que decapitar porque ya está bastante grande y se puede quebrar por la altura y ya tiene un hermanito por acá que se enraizó bastante bien está este ya tiene raíz ya no se mueve las hojas están firmes esta planta este que vería voy a tratar de conseguir el nombre es muy muy fácil para reproducir decapitar enraizar ha sido muy muy fácil la verdad a diferencia de esta que llevo al quirófano que es esta afterglow estar afterglow me ha dado bastante detalles porque aquí está otro esqueje que era el del mismo tamaño ahorita por lo que estoy viendo eran del mismo tamaño sin embargo a esta la única técnica para sacarle raíz fue a través de el agua ya les haré un vídeo de esta de esta afterglow fue fue ha sido difícil de hecho no canto victoria aún aunque este esqueje ya tiene raíces no cantaré victoria hasta verlo en maceta sembrado firme y con hojas nuevas eso querrá decir que ya está del otro lado va que va pues bien amigos los invito a suscribirse a mi canal activar las notificaciones hacer comentarios seguirme en mis redes sociales para que juntos crezcamos en este bello mundo de las suculentas hasta luego de las suculentas hasta luego